Fíjese usted que el candidato a gobernador por el estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, Javier Duarte de Ochoa, inició su campaña en la colonia Venustiano Carranza de Boca del Río, Veracruz. Ese fue el sonido que avisó de la llegada de Javier Duarte de Ochoa, candidato priista a gobernador, a la colonia Venustiano Carranza del municipio de Boca del Río, donde realizaría su primer acto masivo de campaña este sábado. Caminando a lo largo de varias cuadras, Duarte de Ochoa llegó acompañado de su esposa Karime Macías y de cientos de habitantes que de a poco se fueron integrando a la comitiva, principalmente mujeres, que reconocieron en el candidato del PRI su esperanza de tener un gobierno estatal con visión de género. Ya sobre el escenario de 140 metros de longitud, montado en la conocida calle 8 de la colonia Carranza, Javier Duarte dio inicio a su mensaje ante más de 20 mil asistentes. Los veracruzanos queremos claridad de rumbo, propuestas que se hagan realidad. Las familias no quieren que el miedo o la incertidumbre llegue a nuestro estado. El destino de Veracruz es demasiado serio como para no actuar. Hagámoslo así como hoy, unidos. Pues la unidad ha hecho posible lo que hemos avanzado y hará posible lo que habrá en un futuro de avanzar. A las 18.45 horas surcó los cielos la primera descarga de fuegos artificiales. Eso sirvió como marco al diluvio de propuestas que Javier Duarte de Ochoa entregó a los ahí reunidos. Luego de hablar de sus planes de impulso al campo y a los modelos de financiamiento para la adquisición de vivienda digna, el candidato de la coalición Veracruz para adelante agregó. Vamos a apostarle a los jóvenes veracruzanos y a facilitar su camino hacia su primer trabajo. A partir de la próxima administración contar con un seguro también de empleo para que pronto se puedan insertar a la vida productiva de nuestra entidad. Sobre las 19 horas el primer acto masivo de la campaña de Javier Duarte finalizó, ante el júbilo de quienes reconocieron en él a la mejor opción para llegar al progreso que les fue prometido desde las elecciones federales y que sigue sin llegar. Aquí iniciamos con esta gran campaña hacia el triunfo de Veracruz. Vamos juntos hacia adelante. Desde Boca del Río, Veracruz informó Enrica Costa. ¡Gracias!